Música Y a partir de la semana que viene vas a comenzar a ver las movilizaciones fuertes en Caracas porque de aquí, del centro de Caracas no salimos Juan Pablo Guanipa pidió solidaridad con el Zulia Yo hoy pido solidaridad con Juan Pablo Guanipa, con el Zulia y con toda Venezuela ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí Peñalver? Bienvenidos a Noticias NTN 24 Venezuela Les saluda desde la ciudad de Caracas, Marjorie Méndez, comenzamos Texas será la sede de la reunión del Comando Sur sobre Venezuela El grupo dio la información a través de un mensaje en la red social Twitter, escrito en español asegurando que los comandantes estarán en la base del ejército en San Antonio, Texas para conversar sobre las amenazas de seguridad el plan de campaña y la estrategia para la región En Caracas, maestros protestaron por segundo día consecutivo Otra vez, los educadores gritaron consignas por sueldos injustos frente al Ministerio de Educación exigiendo además la renuncia del titular de esa cartera, Aristóbulo Isturiz Allí estuvo nuestro compañero Luis Gonzalo Pérez, quien nos trae los detalles Maestros y profesores se apostaron nuevamente a las afueras del Ministerio de Educación en el centro de Caracas tras cumplirse 48 horas de paralización de actividades a nivel nacional Ellos se le exigen al régimen de Nicolás Maduro reivindicaciones salariales Hoy los maestros demuestran una vez más en el sitio de poder En el Ministerio de Educación, sus 48 horas de protesta y a nivel nacional En el estado Miranda, en Barlovento, se pararon todas las escuelas Y a partir de la semana que viene vas a comenzar a ver las movilizaciones fuertes en Caracas porque de aquí, del centro de Caracas, no salimos Los profesores que quedamos en las aulas de clases, estamos trabajando con las uñas por vocación, aunque lo duden y aunque crean que es mentira pero simplemente ya no se puede Si no esperamos respuesta a esto, vendemos un paro de 72 horas y después vendrá el paro indefinido La crisis general en Venezuela ha afectado de manera directa a la educación en el país y es que los niños no pueden llegar a sus aulas de clases por la falta de transporte y cuando logran llegar, no hay alimentación para la semana Más del 90% de la población estudiantil no está comiendo Los estudiantes no están yendo a las escuelas porque no hay comida tampoco en las escuelas porque no tienen como ir a las escuelas Entonces, ¿cómo se da un proceso de asimilación y acomodación de enseñanza cuando el estudiante no se está alimentando correctamente? Lo que se le está dando, por lo menos tenemos el reporte de Nueva Esparta Una escuela, arepa dura, sola, o sea, es una grosería ¿Qué puede un estudiante alimentarse con eso? No está comiendo frutas, no está comiendo proteínas Carbohidratos y a dónde llega, pero no llega a la mayoría de las escuelas No hay alimentación para los estudiantes Si le dan alimentación, lo que le dan es pasta sola, arepa, un pollo, una arepa, una papa zancochada Si llega la alimentación completa, solo dura un día o dos días a las escuelas Entonces, imagínate cómo se puede educar a un estudiante que en su casa no tiene alimentación y va a la escuela por eso y tampoco lo logra Los profesionales de la educación aseguraron que el 90% de las actividades del país se paralizaron en estas primeros 48 horas Se espera que para la próxima semana convoquen a un paro de 72 horas Que les reporta desde la ciudad de Caracas para NTN24 Luis Gonzalo Pérez Primero Justicia pidió apoyo a Juan Pablo Guanipa a quien la constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria abriendo camino a su proceso judicial y su posible detención Escuchemos la intervención de Alfonso Marquina desde la sede del partido Juan Pablo Guanipa pidió solidaridad con el Zulia Yo hoy pido solidaridad con Juan Pablo Guanipa, con el Zulia y con toda la educación Vamos a salir ahora más que nunca a la convocatoria hecha por Juan Pablo Guanipa para que mañana, a partir de las 10 de la mañana nos concentremos en la Plaza Francisco de Miranda frente al Centro Comercial Millennium para alzar nuestra voz de protesta y de reclamo ante un gobierno ampliador, ante un gobierno que pretende seguir pisoteando la dignidad de los venezolanos Maduro anunció que viaja a Azerbaiyán, a la cumbre de los países no alineados Antes de partir, anunció la Navidad por decreto a partir del 1 de noviembre Además, recomendó al gobierno de Chile reformar la constitución para calmar las protestas Un adolescente que esperaba trasplante murió en el hospital JM de los Ríos Marino es la víctima número 11 en lo que va de año que fallece esperando que el Estado cumpla con las medidas ordenadas por la CIDH para que se brinde atención urgente a estos casos Dos presuntos delincuentes fueron abatidos a primera hora del miércoles frente a un centro comercial en Chacao Trascendió que ambos pretendían asaltar a un hombre que resultó ser un policía quien los enfrentó Y el video viral del día es de Richard Peñalver el pistolero de Puente Yaguno en los hechos del 11 de abril del 2002 quien fue escrachado en Tenerife, España Recordemos que Peñalver era parte de los llamados círculos bolivarianos hoy colectivos que dispararon contra la marcha que pretendía llegar a Miraflores en contra de Hugo Chávez ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, Peñalver? ¿Ah? Dímelo, no me importa si tengo que volver a bajar Me da igual No, lo mismo que hago yo, no Vale, lo mismo que hago yo, no A ti te debería estar dando vergüenza de estar aquí ¿Por qué? Porque sí, porque hiciste mucho daño en Venezuela Yo le salvé la vida a mucha gente ¿A quién le salvaste tú la vida? Asesino Si tú sabes muy bien que tú eres un asesino ¿Tú sabes que es así? ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, Peñalver? Así llegamos al final de este bloque informativo pero sigue con nosotros a través de ntn24america.com donde podrás encontrar nuestra señal en vivo, noticias, videos y entrevistas Gracias siempre por tu atención a esta hora Hasta pronto